No soy como tú crees No soy tan ideal Y tan soy artificial No soy como tú crees Bueno, hola, ¿qué tal chicos? Soy Ana Mena Y estoy aquí en otro episodio de mi videoblog No soy como tú crees con los chicos de... Ciencias ¿Qué tal chicos? ¡Preséntense! Yo soy Yari, soy de Cuba y tengo 15 años Yo soy Joel, soy mexicano y tengo 17 años Yo soy Christopher, soy de Ecuador y ayer cumplí 21 ¡Felicidades! Yo soy Richard, tengo 19 años y soy dominicano Mi nombre es Abdiel, tengo 18 años y soy de Puerto Rico ¿Qué tal por España? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Promo? ¿Qué tal del disco? ¿Qué tal reggaeton lento? ¿Qué tal lo estáis recibiendo todo? Contadme, ¿qué tal? Venimos aquí con todas las ganas porque sabíamos que reggaeton lento estaba sonando muy duro aquí ¡Muchísima! Oye chicos, ¿tenéis hambre? Sí ¿Tenéis hambre? ¿Habéis probado jamón? No ¿No? ¿Sabes qué? Cuando llegué por primera vez, lo comí y comí y yo pensaba que era jamón lo que estaba comiendo Y yo, ¡qué rico el jamón de aquí! ¿Qué comiste? De España, era pavo ¡Pavo tío! No tiene nada que ver Chicos, contadme, ¿habéis hecho colaboraciones? Nuestro CV, en primera cita tenemos varias colaboraciones, tenemos uno con Wisin, nuestro productor musical Wisin, dime lo doble También tenemos otro con Abraham Mateo, tú lo conoces, ¿verdad? Sí, claro Oye, ¿os podéis creer que Abraham todavía no se ha montado en el coche? Tenéis que invitarlo, que lo habrá Ya sabéis Pues sabéis que yo, hace poquito, estuve en Miami Bueno, en Miami, nos divertimos muchísimo, y fue la primera vez que te conocimos Estuvimos grabando un temazo Un temazo, es un palo Pero escuchen bien, escuchen bien, un temazo ¡Bien! El temazo se llama... ¡Peloble! El temazo se llama ahora y yo verás tú Que han hecho los chicos de si siguen conmigo y lo que va a ser mi próximo sing-game Sí, o sea, es una notición, de verdad estaba deseando contaroslo a mi público y al público de los chicos Sí Porque estoy segurísima de que os va a gustar Es un rollo totalmente diferente a lo que llevamos, a lo que yo me he acostumbrado a escucharme Y ahora lloras tú, así que ya lo sabéis Espero que estéis atentos a cuando salga ¿Habéis estado en los Latin Grammy? No, no estuvisteis ¿No estuvisteis? No pudimos ir Bueno, pero ese año habéis arrasado, o sea, habéis llevado 5 premios Juventud, ¿no? Ah, sí No, esa noche fue increíble Qué guay Somos sentistas, ¿y cómo es eso de que digan vuestro nombre ahí con tantísima gente nominada? Yo creo que tú vas con la mentalidad en blanco Sí Y no sabes lo que vamos a hacer Claro Y ahora estamos nominados como 6 veces Pero nunca se nos pasó por la mente de que vamos a ganar ninguno Quiero que me habléis un poco más de vosotros para conocernos mejor ¿Quién es el que más tiempo tarda en salir de la cama? El que se duerme ¡Santiel y Crito! ¡Santiel y Crito! ¡Santiel y Crito! ¿El más durmiron que es Saniel? Saniel de Puerto Rico Saniel de Puerto Rico Sí ¿Sí? ¿Y el que no se calla nunca, el que más habla? ¡Critopher! 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 Bueno, ahí es una pregunta que seguramente le interesará mucho a las chicas ¿Quién es el que más liga de todos? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Yo digo Yo digo Yo digo que es Erick El que está delante, el chiquitín de allá ¿Sí? Sí Yo digo que es Erick Erick, ¿queda tienes tus 15 años? Yo tengo 15 ¿A que no os parece? ¡Bum! ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo os conocisteis? Es un proceso muy largo Pasaron muchísimas cosas Fue casi como un año Y realmente Nosotros nos llevamos bien Pero nunca pensamos que íbamos a caer juntos Y ahora supongo que sois como hermanos todos Como todas las familias Como todos tienen diferentes acentos Las palabras Por ejemplo Wawa ¿Wawa es el autobús? Autobús para Richard Para mí en Ecuador Wawa es un bebecito Una guaguita ¿En serio? Para Joel es un perro Anamena ¿Y cuéntanos de ti? Estoy terminando lo que va a ser mi primer disco Suelta Todavía no está terminado El vuestro está en la calle y arrasado Pero yo estoy todavía acabando el mío Creo que me faltan nada Dos o tres terminitas No mucho Un chico como tú De vuestra es actitud Su ropa de marca Y su miranda Y esa bruca Descubarme el corazón Sorry pero... No, 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 no... ¿Ya habéis conocido al artista de España? ¿De España? A los gemeliers, los conocimos. Ah, sí, ¿conocisteis a los gemeliers? Yo saludé a uno de ellos y yo pensaba que el otro venía por otro lado, que se yo. Yo saludé a uno de ellos y ahí me quedé en el mediel y el otro dice, ¿pero y tú no me vas a saludar? Pero yo no te saludo de ella. Y creo que es como muy raro. Nos ha dado tiempo a conocer algo de España famosa. El Bernabéu. ¿El Bernabéu? ¿Habéis entrado? No, no, no. No habéis entrado. Estuvimos pasando por la fuente de Sibeles. Dice que ahí celebran los madridistas cuando ganan. Cuando ganan, exacto. La mente se va. Está buenísimo. ¿De dónde más estuvimos? ¿Cómo es esa puerta? Che pajarito. Fuimos en la puerta... ¿Cómo es a 10? A ver, a 10. ¿Cómo es? ¿La puerta de qué? Puerta... ¿De la escalada? ¡La escalada! ¡La puerta de la escalada! ¡La escalada! Nos tomamos una foto ahí. ¿Y desde qué edad llevan cantando ustedes? Yo desde los 6 años. 6 y 7. ¡Ay, qué pequeñito! Yo desde los 11, por ahí. 11 y 10. Yo a los 8 años. Yo a los 10. Yo como desde los 11. ¿Y cuáles son vuestros referentes musicales así favoritos? A mí me encantan mucho Cimandera, David Vidal. A mí me encanta mucho Paola Porrano. Y me gusta mucho Bruno Mars. Quiero que le contéis a la gente cuáles son vuestros Instagram por separado. ¿Instagram por separado? Sí, claro. Porque claro, tenemos uno como... Empezamos por el de Ciencio. Que en Facebook... O pueden ir mejor al website. Ah, vale. Que es cienciomusic.com Que pueden ver todos los Instagram de nosotros. Redes sociales de Ciencio. Chicos, ¿y cómo lleváis la fama tan rápido? Porque lo vuestro ha sido tan rápido. ¿Cómo nos lleva la familia? La familia nos mantiene mucho con... Nos recalquen de dónde venimos y por qué estamos aquí. Yo creo que eso siempre nos mantiene mucho con los pies sobre la tierra. Y imaginar que hace tanto frío aquí en España. ¿Veis que hay concentrado el frío? A mí me encanta, a mí me encanta. El frío me gusta. ¿Te gusta el frío? Sí, a mí me encanta. Bueno, contadle a la gente quién es vuestro manager. El que está cantando ahí. Ricky Martin. Nosotros aprendemos muchísimo de él. Como un hermano más, ¿no? Como un padre, como un hermano, como un amigo. De verdad que se puede contar con él para lo que sea. ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué? ¿Está lloviendo? ¡Ay, me encanta! ¡No! Cuidado, vas a chocar. ¡No me gusta conducir cuando llueve! Chicos, ¿y las chicas españolas qué os parece? Ah, súper lindas. Sí, siempre son bien entregadas. Hacen mucho frío, ¿eh? Sí, sí. Entonces, a veces en las estaciones de radio o en las estaciones de televisión, en la televisión, están esperando afuera. ¿Dónde sea? Con el hotel, yo no sé cómo lo hacen. A la mena. Dímelo. Que tenemos que compensarte algo. Algo súper importante. ¿Súper importante? Sí. ¿Me debo poner nerviosa? Sí, súper importante. ¿Sí, de verdad? ¿Quiere? Christopher y yo. ¿Sí? Estamos enamorados. No lo creo. Sí. ¿Sí? No lo creo. Sí. Están ríendo. ¿No estás ríando el obsessión? Sí, estoy ríjido. Me pegué la invité y bailemos. La noche está para un reggaeton. Los que no se vayan a hacer tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué la invité y bailemos. Eh, muévete, muévete, eh, eh El lucho está para un reggaetón lento Dices que no se bailan hace tiempo Que eso es un fenómeno que os a mire un montón Y que te agradezco, te空as bien, encantado de teneros aquí en España Espero que disfruten Y bueno, venga, vámonos a comer Que si no, se nos va a botar Bezitos Yo pago, yo pago, yo invito Estamos en España